En rechazo a la gestión del presidente Nayib Bukele y ante la posibilidad de que busque la reelección, cerca de un centenar de salvadoreños protagonizaron una protesta en frente de la sede del Ejecutivo. El mandatario cumple tres años de gobernar el país centroamericano con altos niveles de aprobación, aunque en medio también de críticas. En esta medida, miembros de sindicatos y organizaciones civiles expresaron su rechazo a algunas de las decisiones tomadas por el gobernante y especialmente a la posibilidad de que se mantenga en el poder después de 2024, año en el que finaliza su mandato. A esto se refirió Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. No queremos que este presidente permanezca ni un día más en el poder. Como organizaciones sociales rechazamos contundentemente todas las maniobras que este gobierno ha hecho aún se desconoce si Bukele optará por la reelección presidencial luego de que magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le abrieran dicha puerta en septiembre de 2021. Cabe señalar que una de las banderas de su gobierno ha sido la de la guerra contra las pandillas, señaladas de la mayoría de homicidios que se registran en el país. Entre tanto, ha sido criticado por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos por algunas decisiones como la de apoyar la destitución de magistrados constitucionales y promover la adopción del bitcóin como moneda de curso legal.